Aca! No pasa de que no se cojera el gesto, aca! Vamos a arreglar! Vamos a arreglar wey! Vamos a arreglar wey! Vamos para la derecha? Al esta! Ya no no aquí para play dena... ya no hay gasa energía... Ya nos eliminó si va para acá! No hay que meterle ayuda a ver otra! A ver, otra! Vamos! Ahí tu! Ah! ¿Eh? Pichico! ¿Pilotazo que taca?!